¡Ey! 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 ¡Noooo! ¡Bien hecho! Todo lo que sientes cuando todo... ¡Oye! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Oye! ¡Deberías tirar eso! ¡Bien! ¡Camello! 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 ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡gsig! ¡Ah! ¡Pasta! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Saman sana! ¡Un poco de masa! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡El baño de hombres es allá! ¡Oye! ¡Ay, gracias! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Trabajar de nuevo? ¡Lo siento mucho! ¡Chico malo! ¡No me gusta el té! ¡Mejor una troca de café! ¡Sí, tienes razón! ¡Buen día! ¡Saca una foto, amigo! ¡Ok! ¡Bienvenido al zoológico! ¡Sombrero, por favor! ¡Sí! ¡Sombrero! ¡Sombrero, por favor! ¡Sombrero, por favor! ¡Sombrero, por favor! Gracias.